¿Cómo le va? ¿Qué tal? Tenemos buenos días por el momento con paulatino ascenso de temperaturas por la rotación del viento al norte y algunas precipitaciones con mejoramientos temporarios en las provincias también del norte, sobre todo en Salta y en Jujuy. Por lo pronto para La Pampa esperamos cielo ligeramente nublado con una mínima de 20 y una máxima de 34 grados. También parcialmente nublado estará el cielo en la provincia de Córdoba y al sur del litoral, en donde las mínimas estarán entre los 20 y 22 grados y las máximas rondarán los 34 y 37 grados. Para Buenos Aires, tanto el norte como el sur, en la costa atlántica esperamos abundante insolación, mínimas que rondarán los 17 y 20 grados y máximas de entre 30 y 31 grados. Hacia el norte del litoral el cielo se presenta el despejado con mínimas de 23 y 24 grados y máximas que estarán entre los 36 y 38 grados. Podemos ver que para Salta y Jujuy, como decíamos al comienzo, se esperan algunas tormentas con mínima de 18 y máxima de 30 grados. Para Santiago del Estero y Tucumán, mínima de 23, máxima de 35, cielo parcialmente nublado, condición que se reitera en la ríoje y Catamarca con mínima de 24 y máxima de 36 grados. Finalmente, 21 la mínima, 36 el valor de la máxima en la región de Cuyo, también con cielo ligeramente nublado. Hacia el sur podremos observar que en Neuquén se esperan algunas lluvias con mínima de 20 y máxima de 28 grados, mientras que en el resto de la cordillera el cielo se presenta entre despejado ligeramente nublado, con mínimas que rondarán los 10 y 11 grados y máximas de entre 20 y 23 grados. En la costa el cielo estará ligeramente nublado, 17 y 20 las mínimas, máximas que estarán entre 27 y 34 grados. Para Tierra del Fuego, 6 la mínima, 11 la máxima, con cielo parcialmente nublado, condición que se repite en el cielo para Malvinas, en donde la mínima será de 8 grados y el valor de la máxima alcanzará los 15 grados. Recuerde que para más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en infoclima.com. Es todo por ahora y los espero mañana nuevamente con el pronóstico del tiempo.